Hola Sagitario, bienvenida al horóscopo semanal. En el aspecto económico-laboral se te van a dar bien las relaciones con los demás esta semana, por lo que vas a crear un buen ambiente con tus compañeros de trabajo. Tendrás bastante entusiasmo con tus proyectos y vas a saber transmitirlo a las personas de tu entorno. En las reuniones de trabajo esta semana vas a ser muy consciente y podrás sacar hacia adelante tus ideas sin demasiado esfuerzo por tu parte. En el aspecto de la salud no quieres hacer demasiado ejercicio esta semana porque estarás más interesada en la lectura o en las actividades que te sirvan para mejorar tu nivel intelectual. La falta de ejercicio puede perjudicar a tu cuerpo y te sentirás algo más pesada. Puedes llegar a tener problemas de colesterol y ganarás un par de kilos, especialmente hacia finales de semana, así que cuídate. Y ahora antes de hablar de cómo te va a ir esta semana en el amor no olvides que las predicciones que aquí te damos son muy generales y en muchas ocasiones necesitarás ampliar más detalles. Tienes a tu disposición nuestro servicio de evidentes y tarot en español, al número que aparece en pantalla. Descubre ahora tu futuro de forma rápida, sencilla y económica. Y ahora sí, Sagitario en el amor, la luna estará a principios de la semana en tu signo, por lo que puede que estés más distraída estos días y que tiendas a ser más idealista y más romántica de lo que suele ser. Tenderás y tendrás una sensibilidad especial y en general es posible que tengas una cierta indecisión si tienes que decidirte respecto a algún tema personal. Puede que a mitad de la semana cuando la luna abandone tu signo te sientas con más decisión y capacidad para actuar. Será el momento adecuado para la toma de decisiones. Así que no te agobies, Sagitario. Todo va a salir bien. Hasta la semana que viene.